Yo ahorita voy. Le estaba leyendo. Erika, ¿por qué Jalisco no tiene una ley contra la violencia vicaria? Creo yo que porque no ha habido voluntad política, por un lado, no hay o falta esa sensibilidad para entender que se tratan de derechos humanos, que además se cometen unas omisiones de cara a violación a derechos humanos en las legislaturas también. No solamente la protección a derechos humanos no es nada más de un poder u otro, sino también de las legislaturas. Las legislaturas también están obligadas, valga la redundancia, a legislar con perspectiva de género y por lo tanto entender que se tratan de derechos humanos de las mujeres y yo creo que no le han querido entrar porque temen que la otra parte, que también se están manifestando, que son algunos grupos de hombres, no todos, sino generalmente son hombres agresores, desafortunadamente, temen que ellos les cuestionen y que están malentendiendo el principio de igualdad. Al no entender qué es el principio de igualdad sustantivo o real, no nada más el formal, el que está en la ley, están pensando que la ley tiene que salir para hombres y para mujeres, pero entonces no están entendiendo que se trata de una violencia en razón de género donde solamente las mujeres pueden ser víctimas porque justamente atiende una razón de género, atiende un ejercicio de poder. Es decir, habrá mujeres que puedan condicionar o prohibirle al hombre que vea a sus hijos, pues por supuesto que las hay, pero están cometiendo otro tipo de violencia, pero no violencia en razón de género, que es la que sí cometen ellos porque utilizan un ejercicio de poder real o simbólico que se avala de las propias instituciones que permiten, por ejemplo, que ellas tengan denuncias cuando son falsas, que permiten incluso que las medidas de protección no les protejan a los niños, sino nada más a ellas, y entonces utilizan una violencia institucional en contra de ellas. Celia, ¿tú eres víctima? Soy víctima de violencia vicaria desde hace cuatro años. ¿No te cansas? No me puedo cansar, son mis hijos, en la vida de mis hijos y de miles de niños, más, ¿no? Hoy por hoy conozco muchísimas mamás que están viviendo esta violencia y pues no te puedes cansar, son los hijos, es un tema en el que tienes que entrar, no te están quitando una casa, un coche, quieras o no quieras, puedas o no puedas, tengas tiempo o dinero, tienes que entrarle. ¿Urgen cambios? Urgen cambios, urge que la ley se haga en Jalisco, hay muchísimos agresores en el poder, lamentablemente, y yo siento que puede ser una parte del por qué no ha querido la autoridad ejercer, ya tipificar la ley en nuestro estado, y lamentablemente, como decía Erika, es increíble que muchas diputadas se les pregunte sobre esta ley y estén hablando de equidad. Yo no sé en dónde creen que vivimos, ¿no? En este país, hoy por hoy no tenemos equidad, es por eso que estas son medidas especiales de carácter temporal que urgen para poner un piso pareja entre hombre y mujer. Gracias.